Luego de haber convenido su declaración en los procesos contra 16 funcionarios involucrados en el cartel de la toga, el ex jefe de corrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez siente que el Estado lo está tratando como a un enemigo. Víctor Ballestas. Mónica, en su acuerdo con la Fiscalía, su defensa pactó una cárcel especial que ya había sido usada para recluir a otros funcionarios del gobierno. La policía decidió que no sirve como centro de reclusión y no hay otro en el que Moreno no sienta que su vida corre peligro. Ayer a las dos de la tarde, Luis Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, pieza clave del llamado cartel de la toga, desde su sitio de reclusión, la cárcel La Modelo de Bogotá, se presentó de manera virtual a una audiencia programada por la Procuraduría, en la que el ente de control le solicitó información dentro de cinco procesos en curso, en los que están inmersos los aforados Nilton Córdoba, Argenis Velázquez, Martín Morales, Julio Gallardo y Hernán Andrade. Si inicio la lista, voy a dejar a muchos por fuera. Sin embargo, por un aparente error de la Procuraduría, este se abstuvo de hablar. No le permiten que su abogado asista a esa diligencia, pero sí los abogados de las personas respecto a los cuales estaba desarrollando esas diligencias, y manifiestan que es un testigo común y corriente. Se les olvidó que él es un testigo que renunció al derecho a guardar silencio. Moreno, aunque reiteró su intención de hablar, manifestó que sólo lo hará cuando tenga, además, garantías de seguridad y sea trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional CESPO, que ha sido históricamente sitio de reclusión, aunque el antiguo director de la Policía Nacional, General Óscar Ate Hortúa, antes de ser relevado, lo negó. Es una comunicación mentirosa, en la medida en que solamente afirma una parte de la pregunta que se le hace, pero oculta la información de que también es un centro que tiene personas recluidas allí purgando penas, e históricamente las ha tenido ahí por varios años. A través de este documento, la Procuraduría solicitó al juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad, realizar una corrección de actuación irregular para que se ordene el traslado del testigo a CESPO, tal y como lo había dispuesto el juez 77 de Control de Garantías. A fin de que continúe prestando su colaboración a la justicia en el marco de un fenómeno criminal que debe ser investigado y juzgado en su integridad, propósito en el que debe estar comprometida toda la judicatura, en tanto que en ello está en juego su propia dignidad. Y es un testigo que amerita la protección del Estado. En ningún momento amerita que el Estado lo ataque de esa manera como lo están atacando en este momento. Según Aguilar, todas las garantías del deportado moreno han sido vulneradas. Ante reiteradas tutelas que han interpuesto contra la policía y el IPEC por la negativa del traslado, la única respuesta que han obtenido es que solo se dará trámite hasta que termine la vacancia judicial. Los derechos fundamentales quedan suspendidos totalmente cuando la misma Constitución señala que los derechos fundamentales no se suspenden en ningún momento. Luis Gustavo Moreno, quien se encuentra en cuarentena de 15 días tras su llegada de Estados Unidos, podría ser trasladado a la cárcel de Picaleña, Nibagué. Soy muy despistado, sin duda. Moreno, quien declararía en contra de al menos 32 personas, dentro de las que se encuentran congresistas y magistrados, iniciaría una huelga de hambre a partir del próximo miércoles 13 de enero.